Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Todas nosotras damos cuatro juntas Las Vengadoras es un programa Sería lindo que nos hagan una serie ¿Tú comentaste que en la vida Sería un reality como a las chicas de Vengadoras? Si, eso se trabajó, pero la verdad que Hay varios pilotos y propuestas, pero tú sabes que Para que las cosas se confreten, se demoran bastante Sobre todo en la televisión El videoclip fue a pedida del público La gente nos escribía por twitter Pidiendo y bueno, definitivamente Dijimos que ya hay que hacerlo Y gracias a varias personas que han colaborado Con esto, incluido a Mauricio, a la gente rústica Hemos podido lograr el objetivo Y bueno, yo creo que ha quedado super lindo el videoclip Bueno, yo he aportado bastante las ideas del videoclip La parte de la ropa, el vestuario Y todo eso, pero en realidad fue trabajado Junto con Negro Music Que son los directores del videoclip Ideas combinadas, esa es la idea Con el videoclip ya poder meterlo en una cadena internacional Y poder internacionalizarnos Como están, somos las Vengadoras Estamos acá en la presentación de nuestro nuevo DVD Es el nuevo videoclip de Soy soltera y hago lo que quiero Y nuestro nuevo almanaque Queremos invitarlos a todos para que vean Y espero que les guste muchísimo Porque lo hemos hecho con mucho cariño para ustedes Y vamos a estar este sábado en Bosé del Sur Y el domingo 9 vamos a estar en Ventanilla A las 4 de la tarde en un partido de volei Que no se pueden perder Así que un beso, Vengador Los queremos mucho y disfruten el video y el almanaque Ahí nos vemos Besitos Vengador Para el tiempo Nacional Valpara, Rodríguez Gracias.